Bueno, Federico, te podés sumar a la pluma, ¿eh? Por favor, vení, Federico. Ahí voy. Federico. En los minutos finales hacemos la plumita. Tenemos cuatro plumitas. Ay, para adentro. Vamos a comenzar. Acá. Ahí estoy. Tengo con literatura. Miralo a este muchacho. Bueno, se puso un perejil. No sé qué es lo que se puso en la cabeza. Diego Boneta. Ah. Es el actor que hacía de Luis Miguel en la serie. Y bueno, publicó unas fotitos por ahí. Vos, Nasa, le podés aconsejar por ahí algún plano mejor, qué sé yo, para publicar. ¿Por qué? No lo beneficia. No veo bien. Está con el perejil colgando. Yo no sé. Qué pequeño. No sé. ¿Cómo con el perejil colgando? Le da la cara de... ¿Por qué? No muy mal. No tiene perejil. ¿Qué es eso? Bueno, no importa. La cuestión es que anunció que vamos a tener que esperar el 2021. Ay, la musiquita de Luis Miguel para ver la segunda parte de la historia de la temporada. Qué fucuror. La historia de Luis Miguel. Nosotros le ponemos mucha onda, pero los hombres de este equipo no le ponen onda, ¿no? Tan calladito. Tan callado. Bueno, Ana Díso está callado. Anda a saber en qué está pensando. Es un peinado. Me gusta esa frase. ¿Qué dice? No da remar, esperar o pelear sola. Mejor es seguir con tu vida. Aplausos. Muy bien, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Mira. La contemporánea. Me dijo Laurita Fernández en una entrevista en las redes porque le preguntaron si por ahí puede haber una reconciliación con Nicolás Cabrera, una vuelta de tuerca, pero ella dijo no. No. Tiene que ser de a dos la cosa. Si el otro no quiere, vos no vas a estar sola remando en dulce de leche. Así que está de acuerdo, Nasa. Estoy muy de acuerdo. Remase un poco, pero si no, ya está. Es que no se puede estar con un pide que no se ríe nunca. No, pero se rió últimamente. ¿Se rió? Se rió. Sí, sí. Está solo Cabrera. ¿Está solo Cabrera, Roxy? Está solo. Dicen que está solo, pero aparte. No, no se puede querer. Ella contó si nadie cree que esté solo. Pero estamos en cuarentena, qué sé yo. Tampoco. ¿Viste? No es tan fácil. No, pero digo que Laurita también contó que se olvidaba de comer al principio porque estaba re triste por la ruptura con Cabrera. Laurita, comé. Por favor, te pido, que ya demasiado flaquita sos. A ella sola le pega para olvidarse la comida en una separación. Yo me como todo, claro. Entro el chocolate. La angustia, ¿no? Sí. La angustia. Nunca me sucedió eso. Nunca me sucedió eso a nosotras. Todo lo contrario. Qué lindo que es comer. Bueno, ella se llama Agustina Agassani. Sí. ¿Ventur, la conocés? No, para nada. No tengo el gusto. Perfecto. A él sí. Bueno, a Martín Baclini sí. Sí, yo estoy cansado de que me digan que me parezco. ¿Vos te pareces a Baclini? ¿Verdad? Pero para Ventur, ¿sabes de quién estoy hablando? De Baclini con Agassani, ¿sabes, Ventur? No, ni idea. ¿Cómo? Es el exnovio de Cintia Fernández. ¿De quién? De Cintia Fernández. Ah, sí, Cintia Fernández, sí. Sí. ¡Ay! Conocé a Cintia Fernández. Ah, pero ¿por qué tengo que conocer a Cintia Fernández? Sí, pero ¿por qué tengo que conocer a Cintia Fernández? Estatulosa ahora en una relación. No se ponen, Ro. ¿Cómo se le decía a Fede en Santa Fe? Qué jóvenes son, ¿no? En Santa Fe, ¿cómo se le decía? No, cuando te ponías de novio con alguien, te querés arreglar con alguien. Te querés... Ah, eso es el arreglo de Alendrían, ¿eso? Sí, se ponen en Santa Fe, sí, provincia de Santa Fe, Rafaela y alrededores. Ah, y por ahí suelo. Estuvo divino. Eran arreglos. Ay, qué linda. Estuvo arreglo, Ro. Bueno, parece ser que Moria vuelve a la tele. Parece ser que Moria... Ah, Moria. No, con todo lo que se habló y demás. Bueno, parece ser que vuelve a, y en este caso, a la mesa de polémica en el bar. Veremos si eso es así, porque bueno, Moria forma parte del grupo de riesgo, pero veremos. Porque dice, si esto sigue, 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 yo no voy a seguir en mi casa, dice Moria. Yo necesito, me gusta trabajar, me gusta la tele. Se hartó, Moria. Veré. Qué bueno, pero... Sí, ya está todo perfecto. Hay reglas, ¿no? No, no, claro. Pues esto, hay reglas, pero bueno, formaría parte de los trabajadores esenciales, no sé. Este, veremos si la contratan, si no la contratan, si le dan el permiso, si no. Pero bueno, la cuestión es que Moria quiere y ellos también. Y ahora hacemos la pausa. Entonces, ¿no hay que remar, Nasa? ¿Cómo? No hay que remar, no hay que remar. No hay que remar. No hay que remar, sí, chau. Chau. Otra cosa. Chau, 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 chau.